El Ministerio Manos que Ayudan planifica un campamento dirigido a niños y jóvenes con capacidades especiales. Previo a esto se espera realizar una serie de actividades para recaudar fondos y así llevar a cabo dicho evento. Estamos trabajando con un concierto cristiano para poder recaudar fondos y poder apoyar a nuestros amigos que organizan un campamento de niños y jóvenes con capacidades especiales. En el campamento se realizan actividades sociales y culturales porque sabemos que esos días se le dedican especialmente a ellos. Ellos se desenvuelven y también les damos a entender que ellos también pueden hacer las cosas solos. Tenemos la elección de señorita campamento, elección de Mr. Campa, tenemos una noche de talentos. Dentro de ellos también tenemos lo que es una cena de gala especialmente para ellos donde todos se visten con un traje de gala. Tenemos música en vivo, un show de luces y una cena súper especial para ellos. Los fondos que se recauden también podrán servir para apoyar a nuevos ministerios cristianos en el municipio de San Rafael Pie de la Cuesta. Y para esto se espera también el apoyo de los otros municipios del departamento. Como también una nueva fundación llamada Jesucristo Dulce Refugio Argelita que se manejará en San Rafael Pie de la Cuesta donde atenderemos a personas alcohólicas, será una casa de restauración, un asilo de ancianos y un orfanatorio también para niños de la calle, niños desamparados. La invitación realmente está abierta para todas las personas, en especial la gente del departamento de San Marcos, como sus alrededores. La actividad será en San Rafael Pie de la Cuesta el sábado 22 de noviembre, 5 de la tarde está la cita. Tendremos el concierto, en la música pues tendremos a personas conocidas como es Eric Bravo y su banda. De la capital nos acompaña Edison de León, Irwin López y también Habitación Band de la ciudad de Tecunumán. Imágenes de Juan Mabrosco, reporta para 4 News, Osmar Fuentes.